Ahí voy, ahí voy, te voy a atrapar, te voy a atrapar, agarra tu puerquito, ahí voy, agarra tu puerquito, ahí voy, ahí voy, los voy a atrapar a los dos, los voy a atrapar a los dos, a Pepino y al puerquito, ay, 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 ya te voy a alcanzar, ay, 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 te voy a alcanzar, hijo, te voy a alcanzar, te voy a atrapar, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, pedacito de mi vida, ahí voy, te voy a atrapar con todo tu sordito! ay! ya te voy a atrapar! te voy a atrapar! ay! ay! espérate! ya se mareó la mami! ay! ay! ya se mareó la mami! ahí voy! te voy a atrapar! te voy a atrapar con ese puerquito! de quién es ese puerquito? pepino problemas? de quién es ese puerquito? ay! ay! Te voy a atrapar, te voy a atrapar Un, dos, un, dos, fitness Un, dos, un, dos, fitness Pepino fitness, pepino fitness One, two, three One, two, three Ya mi amor, ya me cansé